Amigos que nos siguen a través de las redes sociales de Mario Luis Ramorroche, etc. Pues hoy estamos platicando con alguien que quiere dirigir los destinos de la sección 1 del CENTE a nivel local, la maestra Adriana Ochoa. ¿Cómo está maestra? Muy bien, gracias. Con el gusto de saludarle y agradecerle esta oportunidad. Sé de que es un medio que llega a muchos aguascalienteses. Muchas gracias. Maestra, pues ¿cómo va la campaña? Durante mucho tiempo, año y fracciones estuvieron esperando la convocatoria y de repente ya se dio la convocatoria. Va bien, estamos llegando a todos los corazones de los maestros agremiados a la sección 1. Estamos buscando todo su apoyo para que este 24 de octubre salgan a votar porque por primera vez en Aguascalientes es voto libre, directo y secreto. En cabeza está la planilla de unidad. Unidad en torno al sindicato, en torno a los trabajadores, en torno a quién. Unidad en torno a nuestro sindicato, principalmente a los ideales, a la defensa de los derechos, todos hacia un mismo rumbo, aceptando nuestras diferencias, pero llegando a la mayor coincidencia que es el amor a nuestro sindicato. ¿Y qué le hace falta en este momento al magisterio de Aguascalientes? Hubo un tiempo que todos les negaban. Hoy creo que con la gobernadora Tere Jiménez están, pues ya les está, están teniendo más apertura. Pues hoy necesita el sindicato continuar con más aliados, que no perdamos de vista que mientras más aliados tenga el sindicato, más trabajo tendremos más comunicación, pero a su vez más impacto con los compañeros. ¿Qué más necesita? Necesita darle continuidad al trabajo que se ha venido realizando, no perder todos los beneficios que se tenían a nivel local y a nivel nacional, no descuidar las necesidades de nuestros agremiados. ¿Para qué? Para que tengan una mejor calidad de vida, para que impacten sus familias y esto a su vez, por lógica, impactaría en el sistema educativo estatal y en el nivel educativo que se puede tener mucho mejor, si los agremiados están mejor. ¿Cómo estamos en el nivel educativo? Venimos de una pandemia, venimos de una serie de circunstancias, pues que uno lo ve con sus propios hijos, ¿no? Pero ¿cómo está en el nivel educativo? Yo creo que en Aguascalientes tenemos un magisterio muy comprometido y eso nos ayuda a tener un buen nivel educativo, a tener mayor cobertura, a tener mayor seguimiento a los procesos educativos. Nuestro magisterio es un magisterio de compromisos y mis respetos, es el mejor magisterio del país. Podemos decir que somos el número uno, como nuestra sección lo dice, pero el número uno en compromiso. El magisterio de Aguascalientes es el mejor del país. Y comprendido el magisterio de Aguascalientes. Algunos padres de familia los ven como si fueran la guardería de sus hijos, ¿no? Bueno, pues es que también hay que entender que los roles van cambiando de acuerdo a las necesidades sociales. Muchas veces los padres, como usted lo dice, ven como guardería. Sin embargo, no somos una guardería, somos un ente que educa, que impacta, pero de la mano con los padres de familia podemos dar mejores resultados y creo que a eso le estamos apostando. ¿Y si responden los padres de familia? Sí, sí, hay respuestas. Hay de todo. Hay zonas también en donde, pues lógicamente los padres de familia no van a querer que se les dé una apretadita a su salud, a sus hijos. Pero es normal, eso es parte de los procesos que se dan dentro de la casa. ¿Aquí qué es lo importante? Que los maestros sigan desempeñando como lo han hecho hasta ahora de la mejor manera el proceso educativo y que tengan el acompañamiento y apoyo de padres de familia. Vamos a encontrar a quien no le guste, eso es normal. Pero ¿cuál es nuestra tarea como sindicato? Pues apoyar al trabajador y ver que el trabajador está haciendo lo que le corresponde y pues sumar a todos los actores que quieran ir en ese rumbo. Bueno, hablemos del proceso, maestra. ¿Tuvo usted un arranque con muchísima gente el pasado sábado? Sí, invitamos a todos los que quieran sumarse a este proyecto. Es un proyecto de todos. En este proyecto de unidad sindical cabemos todos, indistintamente de ideologías. Dentro de todo puede haber muchas cabezas, puede haber muchos pensares diferentes, pero aquí cabemos todos. Aquí estamos invitando a todo el que se quiera sumar, porque la planilla unidad sindical lleva el rumbo de apoyo. Sí, indistintamente, hasta el día de hoy, una servidora en la función que ha desempeñado como secretaria técnica, le puedo garantizar que todo el que fue y tocó a mi puerta y solicitó alguna gestión, yo la hice sin preguntar de dónde venía o cómo venía. Esa es la mayor satisfacción que hoy Adriana tiene y que continuará en ese rumbo, porque el sindicato no es de algunos, el sindicato es de todos, es la casa de todos. Entonces, por eso los invito a que todos voten por una servidora y por nuestra planilla, porque también la planilla está integrada por mucha gente joven, por nuevos cuadros, porque le estoy apostando a la gente joven que viene atrás de nosotros y que tiene que ser quien abandere en un futuro las riendas de nuestra organización sindical. Precisamente, uno de sus contrincantes decía que hoy exigía piso parejo. ¿Hay piso parejo? Hay piso parejo. Desde el momento en que los dos pertenecemos a la misma organización sindical, tenemos las mismas condiciones y como le comento, hoy el voto es libre, secreto y directo. Los compañeros serán libres de valorar qué quieren. Se habla de un cambio. Yo los invito a seguir avanzando juntos. ¿Por qué queremos seguir avanzando juntos? ¿Por qué hemos logrado mantener muchos beneficios que se habían perdido y darle continuidad a ello? Eso es lo que le estamos apostando. No queremos cambio. Claro, debemos modificar lo que no nos funcione, pero cambios radicales en este momento no. No podemos perder lo que ya ganamos porque sería como volver a empezar y no queremos volver a empezar. Por eso nuestro eslógan es seguir avanzando juntos de la mano de nuestros agremiados. A ver, precisamente, de la mano de los agremiados, de ganar a Adriana Ochoa, la dirigencia de la sección 1-1 del CENTE, ¿será Adriana Ochoa quien tome las decisiones? ¿No habrá una mano que mesa la cuna? No, le aseguro que no. También le voy a decir, mucho se ha hablado de mi carácter y esa es mi mayor fortaleza. No puede haber manos que mesan la cuna porque la que va a entregar resultados es Adriana. La que va a estar al frente es Adriana y los agremiados, a quien le exigirán, es Adriana. Entonces, no puede haber ese tipo de situaciones en este momento, ni si me dan la oportunidad de que se llegue. Gracias, Nacho. Si nos recuerda, ¿cuándo es la elección y cuándo se tendrán los resultados ese mismo día? La elección es el día 24 de octubre, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Los resultados se tendrán en el correr de los días siguientes y la toma de protesta el 28 de octubre. Ese proceso lo tiene el Comité Nacional Electoral, el cual lo está llevando adecuadamente. Por eso puedo garantizar que hay piso parejo. ¿Y se garantiza también limpieza, certeza, en la elección? Sí, tenemos toda la certeza, tenemos toda la tranquilidad y el respeto a nuestros órganos internos de gobierno. Y uno de ellos, y ahorita el más importante en este momento, no porque los demás no lo sean, pero el más importante es nuestro Comité Nacional Electoral, el cual está dando un seguimiento puntual al proceso y lo está llevando sin dados cargados. ¿Y qué es lo principal que le ofrece Adriana Ochoa al Magisterio? Lo principal que le ofrezco es darle seguimiento a todo lo que se ha estado trabajando y hacer más allá. Tener una comunicación directa con todos los aliados que tenga el Magisterio, indistintamente de colores e ideologías. Aquí lo importante es sumar para beneficio de nuestros agremiados, darle continuidad al trabajo que se viene realizando y mejorar lo que sea necesario para que ellos estén bien y sus familias. Muy bien, pues un mensaje final que le desea dar al Magisterio de Aguascalientes. Pues invitarlos principalmente a votar este 24 de octubre y decirles que Adriana no les va a fallar porque vengo desde mi origen de respeto al Magisterio, de amor al Magisterio, de padres maestros y sé que eso me da la fortaleza para no fallarle a nuestros agremiados de la sección 1 del CENTE. Muchas gracias por su entrevista. Muchas gracias.